La UNCA, a través de su Secretaría Académica, comenzó a dictar clases abiertas gratuitas de apoyo para el ingreso universitario. Los encuentros se desarrollan todos los sábados en el predio universitario, de 9 a 12.30 horas, y están destinados a los alumnos que quieran ingresar a cualquier universidad o instituto terciario. Son tutorías abiertas a todos los jóvenes que por diferentes razones no pueden pagar un docente particular para prepararse para el ingreso a la universidad. Entonces la universidad les ofrece este espacio los días sábados, de 9 a 12.30, en las disciplinas de matemática, física, química, biología, y un módulo de lecto, comprensión y técnicas de estudio.